Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, el día de hoy aquí está Juan y aquí está Faustina también. Hasta hoy apareció nuevamente en un video. Sí, porque, bueno, tengo también de... Bueno, ustedes se dieron... Ya miraron todos los videos anteriores, entonces. Bueno, pues las personas que vieron todos los videos, vas a ver. Ella ya no salió en los videos. Ya ahí dijimos, ¿por qué? Hasta hoy que, este... La encontramos trabajando. Está trabajando, es un nuevo trabajo. Sí, porque no pasó. A veces ya empezó a trabajar, a hacer faustina, mejor. Porque es un nuevo negocio, dice. Bueno, este, hoy es... Bueno, hoy estamos en Semana Santa, ¿va? Hoy empezó la Semana Santa, ¿o no? Sí. Yo siento que sí, porque ayer fue domingo de Ramos. Hoy empezó ayer, fue domingo de Ramos. Entonces, hoy empezó lo que es la Semana Santa. Bueno, este... Y aquí lo que hacen, bueno, la costumbre, ¿verdad? Es que hacen panes para... Para la Semana Santa. Y ahí ya están amasando lo que es la harina. Tiento que se quiere fuerza, ¿va? Sí, porque está tunda. Hasta la mesa, mujer. A ver si no lo van a tirar. No hay mucha fuerza, señorita. A ver si se lo van a tirar, Dios mío. Es que ella tiene mucha fuerza. Juan, y a esa no le echan leche, ¿va? No, no lleva leche, ¿va? No, no. Yo pensé que sí llevaba. Tal vez solo al pastel. Al pastel sí le echan leche. Al pastel sí, pero a esta no... A veces se lleva lo que hacen, a veces le echan el huevo, pero nosotros no le echamos feo, porque a veces sale bien así como... Con olor a huevo. Y bien feo, ¿va? Bueno, hay personas que les gusta con olorcito a huevo. Sí, me gusta, pero bueno, nosotros no le echan... Ustedes nada más le echan ya encima, ¿verdad? Sí. Un poquito de huevo. Para los panes de yema. Sí, a esos sí, pero a como por ejemplo estos nuevos, es como... Los panes que siempre hemos hecho. De... Como recado, hazme leche. Bueno, entonces, este... Ay, mía, como que me va a dar gripe. Aquí, ¿qué hacen más aparte de los panes? ¿De qué? O sea, para la Semana Santa. Ah, para la Semana... No, pues hay muchas tradiciones que hace la gente, lo que he visto yo, que hacen panes y... Y las personas reparten panes así. O sea... No, no, es que hay a toda la gente. Comparten, pues. Comparten. A sus conocidos, a sus familiares, a sus amigos, pues. Sí, porque... Bueno, la costumbre que, bueno, que ellos creen es... Que nosotros creemos porque... Así como Jesús... Repartió el pan así cuando hizo la última cena. Ajá. Entonces, lo que es, la gente hace panes. Hacen unos panes así de grandes. Y también comparten con los familiares, conocidos. Pues, así es lo que... La costumbre de aquí. También, del pescado también. Mucha gente también quiere. De veras, yo quería hacer pescado para... Tenemos que... Bueno, si compramos pescado... Ah, pan con miel. Pan con miel. Sí. Y... Pero la mayoría de la gente hacen pan así sin levadura. Ah, sin levadura. Sin levadura. Ah, bueno, nosotros ya nos fueron a dejar allá panes, unos panes bien grandes. Sí, ya nos fueron a dejar ya los panes ya grandes. Como te digo, así es la costumbre de aquí, es que... Eh... Llegan a dejar, o tú vas a dejar. Ajá. Sí. A ver si hacemos nosotros pescado, Juan. Pescado borrado con... Frijol blanco. Ah. Con frijol blanco se acompaña a eso. Eh... El pescado hay que lavarlo porque es muy salado. Es muy salado. Ajá, entonces hay que lavarlo. Bueno, entonces, este... Por esa razón, hoy estamos grabando este video. Porque, este, aquí, pues, la costumbre... Bueno, mostrar también las costumbres, ¿verdad? Que hacen panes y... No sé qué más, ¿verdad? Yo sí no, no sé. Sí, bueno, estábamos haciendo el pan porque mi mamá me dijo que... Ella quería hacer pan. Porque... Bueno, porque se puede, se puede hacer. Porque mi papá tenía... Bueno, dejó su... Bueno, entonces, ahorita ya comenzaron a hacer lo que son los... Los panes. ¿De cuál van a hacer, Juan? De lo que siempre han hecho. Sí. Mmm... Lo que pasa es que a nosotros nos gusta porque estamos acostumbrados... A comer estos panes, por ejemplo. Que lo hacíamos así. Porque, bueno, no importa lo que haces. Lo que importa es que te gusta. Te gusta comer. Ah, sí. Si fuera para vender, ahí sí se hacen de diferentes. Sí, sí fuera para vender, ya es diferente. Pero como es para nosotros. Ajá, es nada más para acá, para la familia. Pero lo hicimos un poco más grande ese. Eso sentía yo cuando estaba agarrando las bolitas. Se siente muy grande, mi amigo. Sí, están grandes. O sea que van a salir grandes los panes, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí es donde ya van haciendo lo que... Los panes aquí van quedando, ya ve. Estas son las checas, ¿verdad? Sí, son las checas, mira. Ya veo. Aquí solo cuatro caben nada más, o todavía las voy a poner una y media. Sí, va a haber otro más en medio. Para ti, ¿qué dependeras el pan? Así se hacen los... A mí como cuesta de eso. Solo es que tienes que agarrar así como... Como le dicen, práctica. Tienes que tener práctica para hacerlo, porque así nada más no se puede. Ah, sí. Como cuesta. Pero ya con la práctica ya más o menos. Igual yo casi no puedo. ¿Te cuesta un poco? Sí, porque por mucho tiempo no... No, no, no hice nada. Hasta ahorita que estoy aprendiendo. Pero sí cuesta, la verdad que sí cuesta. Como esto no lo hacen todos los días también. Pues no. Solo cuando se les antoja comer pan así hecho aquí en la casa, es cuando hacen. Y ahorita que por la fecha, ¿verdad que...? Por la Semana Santa. Ajá. Por la Semana Santa, porque así como les estaba diciendo, y así hace la gente que... Cuando llega la Semana Santa, pues ya empiezan a hacer los panes, buscar miel y pescado. Y de comida, ¿qué hacen? Nada. Pues no. Ah, no, no. El fiambre se hace hasta en noviembre, ¿va? Sí, pero eso es diferente. Sí, ajá, eso es diferente. O sea, pues también es algo tradicional que lo hacen. Sí, es algo tradicional, pero así como en las temporadas de hoy, pues es el pescado. Así como dijiste, es el frijol blanco con pescado. Y ¿sabes qué tanto hace la gente? Y panes. Y panes. Bueno, tal vez en diferentes países, la Semana Santa se hacen todo a nivel mundial, ¿o será que...? Sí, yo diría que sí. Tal vez a unos que otros países tal vez no lo celebran, pero tal vez la mayoría. Y en cada país se hacen diferentes cosas. Son diferentes costumbres. Ajá, costumbres, ajá. Tal vez hacen comidas, pero ya diferentes, diferentes. Pero bueno, cada país tiene su costumbre. Así. Así como aquí en el antiguo Guatemala, el antiguo es como estar ahorita. Lleno de gente. Lleno de gente. Los ríos, la playa, las piscinas. Nosotros estábamos diciendo con Juan que queremos ir, pero después de hasta la otra semana. Sí. Porque en estos días que van a ser santos no se puede ir. Lo que pasa es que hay mucho accidente. Mucho accidente. También hay muchos accidentes. Mucho accidente. Mucha gente también se ahoga en el mar, ¿sabes? Lo que pasa es que mucha gente, mucha gente hay, entonces, y ahorita tal vez también las camionetas andan llenas. Sí, ellos están seguros. Porque viajando con sus familiares, van para allá, van para allá. Como todo el mundo sale de relaciones. Sí. Hasta los que van a la escuela les dan vacaciones. También. Bueno, entonces, este, así es como ya se va avanzando. Solo de este van a ser, va y del otro. Y del otro, porque esos ya están allá. Ah, son diferentes. Son diferentes. Van a ser dos clases de pan ahorita. El diferente y el otro es diferente. Bueno, ahora sí. Sí, qué rico se miran. Se ve bien rico. Este que está aquí se mira bien rico, mira Juan. ¿Cuál es este? Ese, dale la vueltecita. Está quemadito. De lo que a ti te gusta. Está quemado. A mí no me gusta así que esté así como crudo. Ajá. Hay unos que así todavía. Pero hay uno que está muy blanco. Así sí no me gusta a mí. ¿Ese no te gusta? No, a mí me gusta más así. Aquí se quemó uno. Esos están más mejores para... Ay, se vino un malo. Juan, ¿cómo se tiene esto? Mira. Así está quemado. Se cae, ¿verdad? No, no se cae. No se cae. Ya tiene maña. No, esto no. Ya quedaron los panes. Espérame, voy a limpiar un poco la cámara. Es que está bien rico. Sí. Es suavecito. Ay, los otros también, mira, son diferentes. Esos son los otros panes que también se hicieron. Pero también se quemó. Miren cómo quedaron. Lo que pasa es que como... Un poquito se quemó. Eso hay que estarlo viendo, ¿verdad? Hay que estarlo viendo. Y es que tu mamá luego lo sacó. Luego lo sacó así. Pero ese sí le viste. Pero ese también suavecito. Ah, sí. Ahorita le llegará el olor a la gente del pan. Sí. Y la gente ya sabe, viene corriendo a ti cuando... Pero como eso no es para vender, dijeron ustedes. No, no. Ahí ponte porque si no pega la luz. Un poquito tu cabeza para acá. No, para acá, para acá, para acá. No, quédate así. Ahí está. Ahí no te mueres. Bueno, entonces así fue como ya. Y los otros están... Ahí hay más adentro. Como cuántos... Ah, ¿cuántos panes salieron en eso? Como 80. Como 80. Y es que los hicieron grandes. Están grandes, ¿viste? Ajá, porque si los hacen más... Para que la palma lleve mal. Esos como para... ¿Cuántos se dan? Si lo vendieran ustedes. Como a dos, ¿qué tal? Yo siento que a tres. Mira aquel pan que tú compras, ¿cuánto cuesta? Cuatro. Cuatro. Y está así, así. Ajá. Como este tamaño, está a cuatro, ¿qué tal? Tal vez como a tres, tres cincuenta por ahí. Sí, digo yo. Como a tres que sales. Tal vez. Ajá. Porque si no, no te trae cuenta porque imagínate el gasto de leña. No, si se gasta bastante ahí. Bueno, ahí van. Ahí están las demás metidas. Guau. Guau. Qué mal. Sí, qué mal con ganas. Pero bueno. Sí, sí. Si por el video se pudiera sentir el olor, sentirían el olor del pan. A los días lo vamos a mandar por... No hay una aplicación que dice que... No sé, si sacaron una aplicación, dice, donde ya se puede mandar besos, dice. Tú mandas un beso y se lo pasa a la persona. Y ponen en los comentarios, será cierto, dice. Eso es mentira. Pero ahí está. Ahí está. Ponete así con dos bandejas o está muy caliente. ¿Ah? Ja, quema ese horno. Sí, quema, está muy caliente. No, ponte así para sacar una portada. Con una bandeja. Si no está caliente, pues. No, ya no. Vamos a ver. Vean cómo quedó ahí. Juan, ahorita va a hacer su negocio de vender. Bueno, de la... Agustina, ya que... De la... Hay muchos que querían verla. Ajá. Hay muchos que querían verla a ella. Y, pues, pensaban que nosotros no la queremos sacar, sino que fue decisión de ella. Aunque no quería salir Bindioy. Ella no quería salir, pero nada más dijimos que vamos a grabar. Como ella también estaba haciendo pan, entonces. Mejor ahí se quedó, siguió, solo que le da un poquito de pena salir en los videos. Sí, pero... Pero ya vieron que ella ahí está. Sí, ya es su negocio. Este va a hacer su negocio de la... Es para mi mamá, es como se llama. Sí. Bueno, entonces, nos vamos a despedir y adiós. Adiós.